Padre, ¿y qué sugiere usted para solucionar esta carencia sacerdotal en Chile? Yo pienso que tenemos que mostrarle al país una iglesia, una iglesia alegre. Mostrarle al joven, al adolescente, un Cristo alegre, un Cristo vital. Mostrarle a los jóvenes un Cristo que dé esperanza. ¿Qué sugiere usted para solucionar esta carencia? Locos por su bondad, por su sacrificio que nos legó como la prueba más exquisita de su amor por nosotros. Tienen que abrir el pecho y recibirlo, respirarlo como quien toma el aroma de las flores. Tienen que abrir los ojos y enseguecerse ante su divinidad, como quien mira directamente al sol. Tienen que beberlo, beberlo como si fuera una vertiente pura y cristalina de la cordillera. Tienen que abrirse y recibirlo, queridos alumnos. Está bien, por hoy día vamos a llegar hasta aquí. Tienen la tarde libre para pasear y para meditar. Ojalá que el Señor se meta adentro de ustedes. Vaya. Alberto, oírte. Oírte. Mucho entusiasmo. Me sentí, me hizo sentir como uno de esos chiquillos. Aunque dicen, por ahí he escuchado que dicen que soy uno gringo flemático. Flemático, gringo. Flemático. Flemático. Es el patrón quien nos pone así, gringo. Es él quien nos inspira para darlo a conocer a los hombres, sin cansancio, todos los días. Y hoy más que nunca necesitamos de él, gringo. Con tanto cesarismo y hedonismo como reina en el mundo hoy día. Que juventudes paramilitares, que los fascistas, que las juventudes hitlerianas, que los comunistas. Y todos apelando a ideales humanos. Yo siento que es como una sombra que ha cubierto los corazones de la humanidad, gringo. Y todo sería paz y justicia si tan solo siguiéramos el camino de nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!